Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca de la luxación de rótula. Me llamo María del Mar Escandei y este es un nuevo vídeo para Fisioterapia Online. ¿Qué es la luxación de la rótula? Pues primero de todo vamos a definir lo que es una luxación. Hablamos de luxación cuando en una articulación tenemos uno de los huesos que conforman esta articulación que se sale de su sitio, es decir, que dejan de tener contacto esos dos huesos y entonces pierden esa congruencia articular. Entonces, en este caso sería la pérdida de la conexión entre la rótula y el surco intercondíleo, es decir, de la rótula y del fémur. Y las causas por las cuales puede suceder vendrá sobre todo por un desequilibrio en la musculatura donde en el cuádriceps el basto lateral suele tener más tono que el medial y entonces sucede una luxación hacia el lateral de la rótula, pero también puede venir por alteraciones en la postura de la rodilla, como por ejemplo el vago de rodilla, o también venir asociado a una displasia de cadera, como consecuencia de toda la alteración biomecánica. ¿Qué sintomatología podemos tener? Pues dolor agudo, ese desplazamiento excesivo en sentido medial o lateral, que como digo normalmente es hacia lateral, inflamación y inestabilidad en esa rótula. ¿Qué tratamiento vamos a seguir? Bueno, pues lo primero, si la rótula está luxada, nos deberán hacer una reducción articular el médico, ¿no? Y en caso de que tengamos luxaciones recidivantes, o sea, una luxación muy grave, podemos pasar por cirugía. Pero luego, en cualquier caso, siempre deberíamos realizar fisioterapia, pues sobre todo para realizar ejercicio terapéutico y conseguir un reequilibrio de esta musculatura, pues tanto del cuádriceps como de la pierna en general, para poder tener una buena biomecánica y también combatir el dolor que se nos pueda dar y recuperar la funcionalidad. Ahora simplemente vamos a ver una imagen para que nos acabe de clarificar lo que sería esta luxación de la rótula. Aquí estamos viendo la articulación de la rodilla, la primera imagen está normal, aquí tenemos la rótula o patela, que también la podemos denominar, y en este caso se está luxando hacia lateral, que lo sabemos porque aquí está el peroné y esto está en la parte lateral de la pierna, que como he dicho es lo más común. Entonces se sale de su sitio y así tendremos esta luxación de la rótula. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.